¿Qué significa hacer el sonido de una película, un programa de televisión o un contenido web? Vamos a responder juntos esta pregunta recorriendo un interrelacionado juego entre contenidos teóricos que atienden a lo que es el diseño audiovisual y específicamente el diseño sonoro, junto con otros más de índole práctica que atienden específicamente a grabación, edición y mezcla.